Se habla mucho de Uribe, que se ha vuelto más blando, que ahora está con Petro, que no se entiende su posición, llegan otros y dicen, es que si tú criticas a Uribe ya te volviste de las FARC, etcétera, etcétera, esto no es así, por favor, hay que tener inteligencia para hablar de este tema. Yo creo que es evidente que ya Colombia está en una época de pos-Uribismo, después de Uribe, y necesitamos una época pos-Petro, tenemos que superar lo que ha sido la historia marcada con Uribe y con Gustavo Petro, y para todos es evidente que Uribe pudo haber hecho las cosas bien en los 2000, 2002 a 2006, ¿cierto? El segundo periodo tal vez se le critica un poco más, pero es evidente que Uribe ha dejado esa firmeza que mantenía, es evidente que no tiene la fuerza de antes porque la izquierda corrió la línea ética con el matarife, porque le lavaron la cabeza a los jóvenes en las universidades, por toda la campaña de desprestigio contra él, porque incluso el día de hoy en la mañana tuvo audiencia en esta persecución en la que se está utilizando el derecho para atacarlo, las leyes para atacarlo, y creo que Uribe también entiende eso, y creo que es un Uribe que se ha hecho al margen, piensen en que el año pasado el Centro Democrático fue incapaz de presentar un candidato a primera vuelta, porque es que Óscar Iván Zuluaga ni siquiera fue a primera vuelta, y en ese orden de ideas yo creo que esos que hoy son uribistas y que hoy todavía se llaman uribistas o defienden el legado de Uribe, pues eso está muy bien, pero hay que entender que el tiempo de Uribe ya pasó, y ahora estamos luchando para pasar el tiempo de Petro, para sobrevivir en este tiempo de Petro, y superar ese tiempo de Petro. En ese orden yo creo que hay que ver la posibilidad de nuevos liderazgos, de nuevas figuras, puede que algunas sean del Centro Democrático, pero puede que otras no sean del Centro Democrático, pero un Uribe que se ha sentado tanto a negociar con Petro no sabemos qué, no sé si es que Uribe está amenazado, no sé qué le está pasando, pero esto es evidente para todos, un Uribe que sale a defender a Nicolás Petro, a Gustavo Petro, un Uribe que va y negocia el plebiscito cuando el pueblo de Colombia dijo no, y él de alguna manera dice, no, es que yo soy el dueño del no, y va y negocia eso con Santos, que es esa farsa, que es esa vergüenza, entonces se admira en su tiempo, en su contexto, en su legado, pero eso ya pasó colombianos, hay que pasar esa página y hay que ver adelante y apoyar esos nuevos liderazgos y esas nuevas figuras que puedan ejercer esa autoridad, esa ley y el orden, y ese cambio, ahí sí para bien que queremos en Colombia, pero yo creo que Uribe en este momento puede que esté amenazado por Petro, puede que esté acorralado por Petro, y por eso ha tomado esa actitud en la cual, pues repito, prácticamente está ayudando a Gustavo Petro, y esto no le hace bien a Colombia porque ayudar a Petro es perjudicar a Colombia porque Petro está perjudicando a Colombia. Escuchemos a Álvaro Uribe decir que ahora van a darle avales a las FARC para que se presenten a la alcaldía y a la gobernación a través del Partido Centro Democrático. Tengo que decirles esto con todo cariño. Si hay un desmovilizado de la FARC que ha reconstruido su vida y quiere el aval del Centro Democrático, denle ese aval. Tengo que decirles esto con todo cariño. ¿Qué opinan? Si hay un desmovilizado de la FARC que ha reconstruido su vida y quiere el aval del Centro Democrático, denle ese aval. ¿Cómo la ven? ¿En qué sintonía hoy está marchando el Centro Democrático y Álvaro Uribe? No todos. Sabemos que no son todos los del Centro Democrático, pero sabemos que Uribe es la máxima figura de este partido, la que tiene la máxima autoridad, el fundador. Entonces, ¿dónde vamos a parar? Se vendió o está amenazado o simplemente ya no quiere generar más polémicas y va de salida, pero yo creo que ya hay que pasar esta página. No es necesario comenzar a atacar a Uribe. Creo que él ya cumplió una misión, 2002-2006. Hay que pasar la página, colombianos, y seguir adelante. A él ya suficiente tiene él con los ataques de la izquierda, pero nosotros debemos tener la inteligencia para darle su lugar en la historia y entender que su tiempo ya pasó. Él mismo lo ha entendido, porque el resto de colombianos no son capaces de entender que él ya cumplió su tarea, su tiempo ya pasó, y que es hora de promover, apoyar nuevos liderazgos, nuevas figuras y de tratar de sacar adelante este país, ya sin este señor, que en algún momento fue importante, pero que hoy lamentablemente está en una sintonía con la cual ya no está en el resto de los colombianos. Esa es la realidad. Ahora veamos acá a Uribe diciendo que, por favor, y no le digan guerrillero al guerrillero, que además también es convicto porque estuvo en la cárcel, pero pues no se entiende tampoco. El presidente actual guerrillero que tenemos en Colombia... Yo voy a rogar lo siguiente. En mi presencia, ningún insulto al presidente de la República. Todo lo que se quiera decir de oposición con argumentos, bien, pero ningún insulto. Nosotros tenemos un deber con este país y yo a los 70 años lo quiero cumplir. El presidente actual guerrillero que tenemos en Colombia... Yo voy a rogar lo siguiente. En mi presencia, ningún insulto al presidente de la República. Todo lo que se quiera decir de oposición con argumentos, bien, pero ningún insulto. Nosotros tenemos un deber con este país y yo a los 70 años lo quiero cumplir. Antes le decía a Petro Sicario y ahora, pues ahora ya, quién sabe si tienen acuerdos o si está amenazado o si tienen ciertas alianzas. No lo sabemos, simplemente al final lo sabrán ellos dos. De nuestra parte son especulaciones, pero yo creo que es claro que hay que pasar esa página y seguir adelante con otros apoyos, otros líderes y otras figuras que vayan surgiendo. Esto al guerrillero que tenemos en Colombia... Yo voy a rogar lo siguiente. En mi presencia, ningún insulto al presidente de la República. Bueno, como esto ha generado tanta polémica, Álvaro Uribe ha publicado el día de ayer la siguiente imagen. Dice, no he sido de derecha ni de izquierda, encasillamientos obsoletos. Recuerden mis intervenciones en eso. Crea en la seguridad democrática, la inversión al alcance de todos, la cohesión social, un Estado reducido, pero un Estado amplio, ¿no? Pluralismo, etcétera, etcétera. Bueno, Uribe toda la vida ha dicho que es de centro. No en vano, su partido se llama Centro Democrático y él siempre fue un defensor de la tercera vía. Lo veíamos en el año 2001, cuando se comienza a lanzar como candidato liberal independiente. Él dice también que no quiere ni el socialismo, ni el neoliberalismo, le llamaba él en ese entonces. Y ha publicado esto el día de ayer para dejar claro que siempre ha sido tibio, pero como él defendía la seguridad, mucha gente comenzó a llamarlo de derecha. Aquí hay un error. Es que la seguridad es la función de todo Estado. Es que la seguridad es un derecho de todos los ciudadanos y debe ser garantizado por todos, sean de izquierda o sean de derecha. Y acá, como lo vieron a él defendiendo la seguridad, pensaron muchos por error que él era de derecha. Dice Uribe también defendiendo a Nicolás Petro. Es que esto no me lo creo. Soy padre y abuelo. Mis hijos y nietos han recibido injustamente los ultrajes de algunos adversarios míos. Mi familia ha sentido dolor. Por eso me solidarizo con las palabras de Nicolás Alcocer Petro y de Andrea Petro. ¿No? En otra intervención en video, Álvaro Uribe va a decir eso que lo resuelva la fiscalía. Entonces, la orden de él es, pues tampoco se metan con este muchacho, ¿no? A lo mejor este muchacho, Nicolás Petro, resultó un empresario de alto riesgo, no ningún narcolás. En todo caso, Andrea Petro le da las gracias a Uribe, acá lo pueden ver ustedes en pantalla, así que se hace evidente también con quienes se puede contar y con quienes no. Ya Uribe también vuelve y realiza una publicación, publicación del día de hoy a las seis de la mañana diciendo que desde el 2009 él les había dicho que él no era ni de izquierda ni de derecha, siempre ha sido de centro. Pero bueno, espero que esta intervención sirva para que realmente pasemos esa página, señores, esto ya es desde hace rato, yo se los muestro ahorita, pero esto de Uribe es de hace ya años. En todo caso, sé que hay muchas personas que no han caído en cuenta de esto y ya a este señor no hay que exigirle más, creo que él ya hizo lo que tenía que hacer y hay que ver hacia adelante. Por eso digo, ya superamos lo que fue la era Uribe, la era Uribe se supera porque el año pasado ni siquiera fue capaz de llevar candidato a primera vuelta, ustedes lo saben. Álvaro Uribe Vélez el año pasado era leproso, si él apoyaba a alguien esa persona perdía y ese tiempo ya pasó. Así haya, por supuesto, millones que todavía lo apoyen, ya es insuficiente para hacer frente a un Petro o hacer frente en una campaña presidencial, esa es la realidad. La tarea de nosotros es ahora superar lo que es hoy Petro y dejar por fin que Colombia pueda dejar atrás lo que ha sido Uribe y Petro, cada uno puesto en su lugar y la historia se encargará de juzgarlo a cada uno, pero Colombia tiene que avanzar. Así que esa es la realidad.